Todos en Quintana Roo De nervios están al borde Y nos escapan los ricos Y mucho menos los pobres Mas damos gracias a Dios Que al fin cayó Beto Borges Una etapa más cerró En el mundo de la grilla Pues por fin se terminó Esta horrible pesadilla Y ojalá no se repita Que arranquen bien la semilla Y cuando todos pensaban Que esto no tendría fin Por la vía de los votos Que llega Carlos Joaquín Y el pueblo volvió a tener De justicia un paladín Roberto no esperó mucho Para irse de pelada En Panamá lo agarraron Pues tenía orden dictada Porque el pueblo está exigiendo La que la 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 tanzada Ahora vemos en la tele Como refleja triste Como refleja tristeza Al parecer comprendió De que perdió la cabeza Mas el jodido no olvida Lo condenó a la pobreza Música Atrás quedaron los tiempos Que gritaba Callo mando Se pasó con sus excesos Su hacha enterró Es que el mango Cuando acabó su gobierno Estaba llena de fango El pueblo quiere gobierno Y no señores feudales Que se rodean de personas No de agentes federales Para poder atender A las gentes de sus males Paloma que ando en vuelo Ve con rumbo a Panamá Y dile a los canaleros No se vayan a tardar En mandarnos a ese hombre Que en barro hasta su nana Música 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 Música